¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. ¡Ah, caray! ¿Cómo le ha dolido a Claudio X. González, el promotor de Xochitl Galvez y del PRI-PAN-PRD, en una oposición que así les fue de mal? ¿Cómo le ha dolido a Claudio X. González que Gerardo Fernández Noroña sea el presidente del Senado? Señala este empresario, o hijo de empresario, según había comentado que era activista, no sabemos exactamente a qué se dedica o si solamente hace lobbying político, pero bueno, él dice que el hecho de que Fernández Noroña sea presidente del Senado es prueba de la degradación política de este país. ¿Qué le molesta a Claudio X. González sobre Noroña? Que en su momento increpó a Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad de Felipe Calderón y le dijo que era un corrupto y que era un asesino. ¿Qué le molesta a Claudio X. González en ese sentido? Bueno, hay que destacar que Fernández Noroña ha defendido las causas progresistas desde siempre, lo tiene bien merecido que presida el Senado y él ha dicho que tendrá las mejores consideraciones para que las fracciones parlamentarias desarrollen sus posturas, sus puntos de vista en los debates y va a conducir el Senado pues con esta mirada de unidad, de amplitud y de pluralidad. Seguramente será uno de los mejores presidentes del Senado que se tenga registro en la historia.